Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del The Last of Us parte 2 Estamos acá con Abby, ya después de haber salido de la casa Y como recordarán en el capítulo anterior, y debo aclarar que en el capítulo anterior hubo un error cuando yo salía de la casa Y es que yo había grabado cuando salía en esa parte donde me encontraba con un zombie Pero lamentablemente se me cortó esa parte y no pude ponerla en la edición Así que quiero pedir una disculpa por ese error Además también les quiero decir que lamentablemente ya no voy a hacer reacciones a partidos de gimnasia o de cualquier otra cosa Esto debido a varias cosas, por ejemplo, a que se me complica mucho editarlas por el tiempo Que tengo que editarlas y todo Además de que hablé con mis papás y mi papá me dijo que si hago reacciones Como a él no le gusta aparecer en vídeos, no puede aparecer conmigo y hacer una buena reacción y se hace un lío Así que ya no voy a hacer reacciones a partidos Eso es lamentable, pero bueno Ahora acá tenemos esta nota que voy a dejar que la lean Y antes de eso también les quiero decir, o sea, pensaba en reaccionar el mundial de Argentina 2022 Pero al final no lo hice, no lo voy a hacer Así que bueno, espero que comprendan Y bueno, aclarado ese punto Continuemos Y voy a dejar que lean esto Y bueno, al parecer ese set debe ser el con el que Ellie discutió la noche anterior a este día Y les quiero decir una cosa No pude lograr sacarla Me fijé, pero antes de iniciar el capítulo me fijé y no pude Así que quiero pedir disculpa Pero creo que esa voz la van a escuchar por lo menos por toda la saga Pero bueno, fuera de eso Acá estamos con Abby Que todavía no sabemos quién es O sea, me parece raro que el de Last of Us 2 Nos deje controlar a un personaje que no conocemos Porque en el primero solo controlamos a Joel y a Ellie Y me parece raro que nos dejen controlar a esta tipa O sea, no nos explican nada, no nos dicen Nos deberían decir algo sobre ella Como algo como sobre su vida Aunque tal vez lo sepamos en un próximo capítulo Además me quiero fijar de cómo entrar acá A ver cómo entro Por ese agujero, ¿no? Sí, sí, por ahí L y X Atravesar Uy, ya Infectaba a las 12 en punto Mantén el R1 para escuchar Muy bien Ok, quédate agachado para acercarte a los enemigos Se presiona el triángulo para agarrarlos Ok, triángulo Y cabumbe Y cabumbe Clásico de juego de heroína Muy bien A ver, a ver, a ver Que nos... Vamos No tiene nada la bolsa Bueno, entonces vamos a seguir revisando En este baño no hay nada Acá no Ah, hay una munición De pistola, ¿no? Sí, de pistola Tres balas Tres buenas balas Salvan la vida Acá no hay nada Pero en ese espejo está roto Y nos vamos de este piso Y hay un infectado Muerto Uy, ahí hay otro Ahí hay otro Muerto ¿No es sorprendente? O sea Estoy iniciando el juego después de mucho tiempo O sea, el primer de las topos No lo juego desde hace Más de un año, más o menos Hace mucho Y Ya me estoy enfrentando a infectados Y llevo dos heridos Y me aparecen dos Y a los dos les pego en la cabeza directo Y sin buena munición Y sin buena puntería Esta tipo es una asesina Si estuviéramos en el mundo normal Sería una asesina pro Serial Mierda, me perdí Bueno, ese es tu problema Me perdiste por boluda Mierda ¿Por qué? Afectado al lado Ahí hay otro Uy, cuidado Parece que le voy a tener que disparar Si me ve me le disparo Y se arma un lío Ay, quiero dispararle la cabeza Y no llego, no llego Bueno, lo mato y que se arme el alboroto Si me sale Y ahí voy Chau, 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 chau Estoy cansado porque Es temprano Acá son como las 7 y algo de la mañana Me desperté temprano Pero bueno, ya te tengo Y muerto Y sí, me desperté un poco temprano Pero no sé qué En todo el mundo se despierta temprano Uy Uy, casi me ve Ah, no me vio Pensé que me había visto De verdad Pensé que me había visto Bueno Ay, por favor, que sea El jefe El clima está empeorando ¿Dónde está el camino? No sé, sabe O sea, no te quejes, sabe Apenas te conozco Y prácticamente A menos de que haya alguien Que haya jugado el juego Nadie te conoce Así que no te quejes A ver, ¿es por acá o ya pasamos? No, ya pasamos por acá Ya pasamos por acá Así que no vamos Es muy incómodo Esta remera Porque está medio rota Ya que era de mis manos Ah, puedo pasar por acá Así que vamos O huellas de caballo Serán los de Ellie y Abby Y Dina, quise decir No sé, Abby No sé Está muy incómoda Porque está medio rota Esta remera Y se complica Es Ellie, ¿no? O es Dina Nada de serie Así que estoy tranquila Bueno ¿Qué hacemos? Vamos Por aquí Voy detrás de ti Bueno, vamos ¿Te extrañas de estar con él? ¿Con Jesse? No Hace mucho tiempo que están juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero estábamos juntos por inercia Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé No me parecía La verdad Nunca me hablaste de Kat Sí, porque No hay mucho que decir La voz tiene la misma que en el primer juego Tenía la impresión de que no te caía bien No me cae ni bien ni mal en realidad Bien Creo que es una artista talentosa Ya empieza a gustarme tu tatuaje Muy noble de tu parte Creo que no es la indicada para ti Interesante Muy bien Muy bien Muy bien Oye ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Vas a apuntarte al rostro, no? Nada es tan espectacular Oh, Dios Vamos, idiota Vamos, idiota Los mismos insultos se los dicen igual Creo, no sé muy bien cómo lo puedo decir Pero bueno Caja, una bala de rifle de caza ¿Habrá más? O no, por ahora No, por ahora no Acá no hay nada Uy Qué hermosa vista Decime que es hermosa, por favor Es muy linda Esta ruta tiene sus ventas Igual es hermosa la vista Imagínense ver eso en el atardecer ¿Dónde firmamos? Vamos Rayos Bueno Hermosa la vista Sería hermoso mirarlo en el atardecer ¿No? Si es así Dijen en los comentarios Si es esta ruta Jessy Eugen Cierto Ay Eugen Era muy gracioso Eugen El de la película Enredados Te está respirando Dina Viajó mucho tiempo En el futuro Y ahora El niño oso Ah, qué loco Ojalá estemos tan lúcidas A los 73 Ojalá lleguemos A los 73 Seguro Entremos ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio Bueno Uy Las piezas para mejorar Las Las armas En una mesa de trabajo Como en el primer juego A ver acá Vale, hay pistola Ni de no infectados Veo una tormenta A ver acá ¿Qué tenemos? Son fechas De vuelta Ah, estas son fechas De cosas Que hubo Que hicieron 28 de diciembre Y acá tenemos Y listo 12 de marzo El y Dina Alclair Seguro Despejado en inglés Así que tengan en cuenta eso Alclair El pueblo Es nuestra última parada Hecho un vistazo A ver Ahí está el pueblo Con la gran torre Sí Ahí está el puesto de observación Esa torre se parece A la que aparece En el En el Fortnite En pisos picados Por ejemplo Hay una gran torre Allá en pisos picados Así que cuando Seguro Está limpia Venimos a patrullar Y a matar infectados No a vernos bien Gracias Gracias Creo que deberíamos morir como Eugene no de viejas tras una larga vida ¿Tú? No, imposible, eres demasiado imprudente Mira quien habla Sí, mira quien habla Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve Hoy estoy usando botas ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo, podemos ir si quieres, seguro hay provisiones Eh, montaron No, mejor no No creo que haya mucho que revisar así Además así perdemos, yo creo que pensé Yo creo que podemos perder tiempo Pero bueno, parece que sí ¿Y dónde bajó? A ver Uh Uh Oh, cielos ¿Qué mierda es eso? ¿Eso qué mierda? Esto es obra de los infectados ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? 50 al menos 50 Busquemos qué Busquen los, busquen los y caen los a tiros Cerran uno para cambiar rápidamente de arma Ah no, hay que presionar, presionar Ya lo hice Ay Dios Estoy con mucho sueño Me desperté temprano y Corredor Entonces, uy Corredor a las dos Pero bueno, no importa Todo el mundo se despertó temprano Y matamos a la ciclosa de la historia Veamos si podemos rodear el supermercado Buena idea Eh, a ver acá Cerrado Bueno, gracias por decirle que se pueden abrir desde el otro lado Ah no, hay que dejarlo afectado Triángulo, 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 lo ha afectado Otra vez Uy no, uy no Eh, Ross F**k you Uf, uf, uf ¿Estás bien? Sí Sí, sí Buen lanzamiento Gracias ¿Qué estás haciendo tantos cumplidos de aburrido? ¿Cuál es el récord de infectados que has derivado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año Maté, no sé, como una docena Bueno, eso estaría bueno Eso estaría bueno Ah, hay que salir por acá Eh, no le voy a disparar Voy a matarlo sigilosamente como todo el mundo Eso es Muerte doble ¿Tenés munición? Ah, sí, este tiene Bueno, 12 bales tengo por ahora Voy bien Acá hay un efecto Pero acá hay otro Así que si mato a este Me escudo Ahí, la deje Eh, acá lo voy a tirar Uy, me paid la machine Ay, me aparece y me va a manejar Cuidado Lo dije y me va Ay, que mala lingerie Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy Uu leyl Ay, no le dispare bien Ay, no le dispare bien ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Tengo uno! ¡Bum! ¡Uy! ¡Cabo un bech! ¡Cabo un bech! ¡Cabo un bech! ¡Muertos! Gracias. Muertos. ¿Sólo resulta? Sí. Uy. Eso parece. Difícil fue matarnos. Sigamos revisando el edificio. Debe haber una entrada. Me gastaron un montón de vida por problemas de la mira. O sea, la mira es buena, pero el problema es esto. Miren, yo hago así y... Mira, yo hago así y... Yo hago así y... Yo hago así y sube. Yo hago así y baja. Y eso se complica. Pero bueno, como dice el nicho... Ehm... Tú aprendes algo y cuando pasa el tiempo te acostumbras. O si no, pasa algo y con el tiempo te acostumbras. Me ayudas a subir? Quiero dar mis cosas. Voy. Bien, sube. Bueno. Vamos a subir. Hay un agujero en el techo. Bueno, perfecto. Dime. Ya, pero como. ¿Qué hago? Ah, sí, sí. Bueno. Gracias. Mira, ¿ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Qué agujero. Ah, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. A ver cómo puedo bajar. A ver, a ver. Ehhh... Por acá. No, no. No, no. No. Pensé que quizás tendremos suerte. Sí, sí. Ah, ya sé, ya sé. Por este agujero. Tranquila. Pero me voy a poner el rifle de todas formas porque... A ver. Para terminar de confundiría. No. Uy, 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 uy. 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 ¡Cuadro cuadrado! ¡Cuadro cuadrado cuadrado! ¡Cuadro cuadrado! ¡Oh! Oh... Elly. ¿Estás bien? Sí. Un poco golpeada.. Por favor muere de vieja y no por qué te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Augh. ¡Hecho! Hecho. Bien hecho. Eh. Eso que era? Botella, ¿no? Sí, eran botes A ver, ahora tenemos que buscar La forma de subir al techo Pero el problema es cómo Ok, acá podemos pasar Tal vez esto ya gano Acá no hay nada ¿Y acá adentro? A ver A ver, acá hay una nota Ahora dejo que la leo Que lamento lo que hice Mi intención no era lastimarla Lo único que quería de su tienda eran las medicinas Su esposo me atacó ¿Qué otra cosa? Presiona, botón del rato Bueno, ya saben Si quieren leer alguna nota que me encuentre Pueden pausar el video Y mientras yo la voy pasando Leen tranquilamente Que a mí no me interesan mucho Esas notas O son de cualquier boludez O ni siquiera nos ayudan O tal vez nos ayudan Pero al final me chupan un huevo Y ahora tenemos que pasar por acá Ay No, me salió mal Me salió mal Acá está Acá no podemos subir Así que ¿Por dónde podemos subir? Acá, 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 acá 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 se puede subir Salto Y caí Sí, sí No, no, perdón Perdón A ver, a ver Ahora sí ¡Yapi! Al estilo juega Herman Y al estilo de como lo hacía Cuando jugamos el primer juego Hace casi tres años Para saltar mientras corres Entré Bueno Eh, veamos cómo Muy bonita tele Uh, alcohol Oye Encontré alcohol Aquí hay paños Ten Cúrate bien Claro, nos vamos a curar bien Bien, dime No, no mataste a tu amiga, boluda No, no, no mataste a tu amiga, boluda Ahí Máscara Máscara Recuerda No quiero tener que dispararte en la cara Oh, qué ternura Sí, sí Ternura Tantas escuras Significan que llevan aquí Y eso Y eso Y eso A ver, vamos a ver No lo sé Pero por acá sí, ¿no? Vayamos al primer piso 2013 A ver Eh, al parecer esto es de jóvenes Que Que No sé qué Empleados del mes Y vemos que todo dice 2013 A ver O sea Si dice 2013 Porque Eh Fue en 2013 Cuando se originó esta pandemia Templados del mes De Green O sea Todo 2013 Es todo 2013 No es nada Nada Lejano a eso Una caja fuerte ¿Y acá qué hay? Una nota A verle a la La combinación es la fecha En que mi buen chico Fue empleado de mes No lo vendas Ni lo regales Bueno, al parecer Dejaron una contraseña Pero El tema es Cómo Cual es la contraseña Y no sé cómo será Tal vez me Fije a ver acá ¿Será este? Junio 2013 Pongo ¿Quiereis? A ver Ahora voy a probar Si no Voy a ver ¿Qué puedo hacer? A ver No 00 no ¿Quién Pondré en la protección De que me fui Disculpa No No Eh A ver Estoy tratando de pensar Vamos a la No El diario no Ah Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Está el ano A ver Que nos dice ¿Quién te dejaron de ponerle acá por favor En la fecha En que mi buen chico Fue empleado de mes No lo vengas Me vale para utilizarla De acuerdo Lo que te mejore Eh No dice algo Pero que me puede ayudar La verdad Así que Bueno Voy a probar Y por lo que Creo En Tal vez puedan probar 2013 No sé Algo así Puedo probar Algo así No sé 13 Y acá 06 Diablo No 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 Acontece No No Acontece no sé no no, no, no es bueno, me voy a ver que puedo hacer, si no lo logro lo pruebo después así que, me va a pasar y bueno gente me fijé si la podía abrir y no pude abrir la caja fuerte lamentablemente así que solamente vamos a seguir ir experimentando todo lo que queda del lugar y después nos vamos y así terminamos el video a ver, a ver uy, eso duele mucho uy, un chasqueador vamos, vamos, vamos rápido, rápido con mucho cuidado nos acercamos creí que va a durar más tiempo botón R2 sin apuntar para bueno, gracias mucho cuidado con mucho cuidado otra vez otra vez joder otra vez tercera la cabeza de los chasqueadores está protegida bueno, entonces me voy a cambiar a la rifle y al carajo todo 3 3 3 3 4 4 de reserva a ver los asquerosos ciegos me dan escalofríos si, buena idea me leíste la mente bueno ya tengo las armas cargadas hay una bala de rifle y me voy a quedar con la pistola claro tranquila Nico Nico, por favor un poquito de silencio un coctel moleto ten cuidado tranquila a ver no me digas que hay infectado voy a apagar la luz porque seguro los corredores me pueden ver pero leíste suscríbete sar8 sorra Voy a fabricar un botiquín porque no tengo No, mejor no me arriesgo a ir Ay no Incluso con fuego No te morís Ah, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Que se junten tantos como puedan y los mato a todos ¡Bum! ¡Muerto! ¿Qué hay a la derecha? Ah, un puto Un infectado De nada, te salvé la vida Nico, baja un poquito el volumen, por favor Antes de cualquier cosa vamos a experimentar a ver si encontramos algo Ah, acá Ah no, está en la salida, pero bueno, lo intenté No se mueve A todo, a todo lado Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo Ok Eh, pero como Hay un cable Aquí vamos Sí No soportará Vamos Puedes activar la opción Vamos Lo intento yo Lo tengo A ver A ver Ahí va Muy bien Tienes todo tuyo Está bien Aquí voy El tema es si resiste Pero parece que resiste Cuidado cuando suba Hay mucho viento Uy Sí, hay tremendo viento Por aquí Gracias nieve ¿Dónde está el puesto de observación? Pasando el próximo pueblo Te sigo Bueno Últimos minutos del capítulo Y acabamos ¿Qué tan lejos estamos? A unos minutos Muy bien Bueno Eh Se pone peor Y si regresamos Solo lograremos Ya casi llegamos Lo sé Lo sé Lo sé Avanza Tina ¿Cuánto falta? Yo no la veo Tina ¿Por dónde tenemos que ir? Por la izquierda Tina ¿Dónde es Lee? Gracias a Dios Vamos Ay Gracias a Dios ¿A dónde vamos? Confía en ti Uy Semejante frío Cuidado Yo cierro la puerta Ya cierro la puerta Bueno Tenemos Bastante Bala Pero Alguien cerró este lugar Hay algo allá atrás Creo que es una cama Tenemos un invasor ¿Ves otra entrada? Parece que hace mucho tiempo Nadie Y claro Quiero ver qué hay allá atrás ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos Tiene que ser ¿Estás segura? Sí Nadie más haría algo Nico Baja el volumen Pero ¿Por qué me lo ocultas? O si no Andate arriba No andate arriba Bueno Silencio Disculpenlo Que es un poco molesto Mi hermano Eugene Linden Definitivamente es de Eugene Era un Luciernal Sí Sirvió con Tommy Eugene Linden No lo sabía Sí Se metieron en algo muy turbio ¿Cómo qué? Dijo que Voló un punto de control En Denver Mató a tres soldados Y dos civiles Dios Dios También me dijo que Tommy y él Otra Play 3 Torturaron a un general de Fedra No Mira eso Es el Uncharted Sí, sí Pudo haber sido peor Miren Es el Uncharted Lucharon para sobrevivir Después del brote O sea Ven a lo que les decía Sobre de que Hacía De que Son Tommy y Eugene Aquí se ven los jóvenes Bueno Bueno Eugene Se ve Muy viejo De hecho Incluso con esta foto Luces Calentadores Tiene que haber un generador Así que tiene sus cosas buenas Y todo Este juego Pero bueno Quien sabe Diablos Ahí Eso es Eso es Mejora Oh vaya Gran mesa de trabajo Y un guía Más justo Uy Mesa de trabajo Acabamos Eso estaría bueno A ver Vamos a ver Que mejoras Velocidad de disparo Retroceso Velocidad de disparo Artesana Buen trofeo Si Esto servirá Buen trabajo A ver que se puede hacer con la rifle Ya sé que no puedo modificar nada Igual ni con la Ni con las balas que tenía Poder modificar Pero bueno Gracias Eugene Como sea tu nombre Asus ¿Qué? Pide ayuda Por favor Mira el piso Hay más cosas ahí abajo ¿Ves cómo bajar? Por aquí no Bueno yo tampoco Veo las porras Oh ¿V? ¿V? Bueno Pongo que podemos dejar acá Este episodio Ya que ya se está haciendo largo Así que bueno Ah para para ¿Qué hay acá? Una nota La leemos Se acaba Eh Te ruego que regreses a casa Los luciérnagas quieren salvar el mundo Dejó a su familia para unirse a los luciérnagas Fuerte Si Si fuerte Bueno Ahora si terminamos el capítulo Y espero que les haya gustado Dejen like Suscribanse Y activen la campanita Para no perderse nada El nuevo contenido Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!